En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en color Casmir. Veremos también una cimera en Decton Rem. Te quiero enseñar cómo hacer un pequeño desayunador en madera Olmo y vamos a ver un grifo y un fregadero en color café. ¡Quédate porque empezamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Y si has llegado hasta aquí buscando inspiración para tu próxima cocina, ¡enhorabuena! Porque estás en el canal adecuado. Y quiero decirte que si no consigues cerrar tu proyecto, si no tienes ese proyecto de cocina que te enamora, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Quería comenzar, como comenzamos todos nuestros vídeos, explicándote cuáles son las medidas de esta estancia. Así podrás saber si es similar a tu cocina. Tenemos en esta dirección 2 metros con 90 y en esta dirección 3 metros con 44. Casi, casi, casi rozando los 10 metros cuadrados. En estos 10 metros cuadrados teníamos que introducir todas las peticiones de nuestros clientes. Frigorífico, congelador, sacar una barra, tener una zona de desayunador, un montón de pequeños detalles que te voy a ir explicando durante todo el vídeo. Me va a encantar explicarte cómo hacemos este tipo de costados, los costados en V, para darle otra forma diferente a tu península. Y es que en este proyecto tuvimos que aprovechar haciendo esta forma de C, darle un doble giro a este proyecto de cocina para tener un extra de muebles. Así que mira, si te parece bien, ni te muevas, porque vamos a ir viendo paso a paso todos los detalles de esta cocina. Quería comenzar explicándoos toda esta composición de torres. 2,90 metros de lado a lado y 2,28 metros de altura, con una pata únicamente con una altura de 6 centímetros. Detrás de mí tengo dos puertas de 60 centímetros cada una que podrían esconder un despensero y un escobero, pero ahora te digo lo que tienen en su interior. Antes me gustaría comentarte cómo se abren este tipo de puertas. Se abren con esta gola, una gola vertical en color blanco que hace que resalte y combine perfectamente con el tono Casmir. Y ahora sí te voy a decir lo que hay en el interior. La primera esconde un congelador, un grupo completo para tener bien organizado todo el congelado de tu cocina, con acceso, con cajones. Todavía nos deja una parte superior con un pequeño altillo. Y al lado del congelador, claro que tenemos nuestro frigorífico de integración. Recuerda que los frigoríficos de integración tienen de ancho 55 centímetros, no lo olvides. También tenemos un pequeño altillo en la parte superior. Y al lado nuestra torre, clásica torre de horno y microondas, donde el horno empieza a 70 centímetros. En la parte inferior tenemos un módulo con un estante en el centro que se puede regular en altura. Exactamente y con la misma medida para que quede simétrica, hacemos el mueble de arriba. Y para abrirlo, seguimos con la misma filosofía. Utilizamos la gola vertical. Hablamos muchas veces en las islas y en las penínsulas, cuáles son los pasos. Y yo siempre digo esos famosos 90 centímetros. Intentar llegar a esos 90 centímetros. Aquí tenemos 93 centímetros. Pero quería enseñaros esto. Es la misma medida que se puede dejar para un pasillo y poder transitar dentro de las viviendas. Una vez que superamos las torres, tenemos esta zona, este desayunador, que aquí sí que me voy a parar porque tiene un montón de detalles. Acompáñame. Quiero comenzar por la parte inferior. Primera gaveta, con todas las cajas a juego, como vamos a ver los cuberteros ahora mismo. Nuestra madera de nogal, que también se puede servir para tener bien vestido todo el interior de tu mueble. La parte superior, con gola blanco. Igualmente, abrimos y descubrimos un mueble de 100 centímetros superior, que vemos seis líneas de platos y todavía nos queda un pequeño espacio. Y además, se ha incorporado un cajón interior con el cubertero en nogal. Acostumbrado a ver el fondo en garceno, puedes ver que también se hace todo con el interior exactamente igual. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Cómo me gusta poder combinar las cocinas también por dentro. Lo digo tantas veces, pero es que creo que es un punto determinante. ¿Cómo hacemos este desayunador? Se abre un espacio con nuestra madera en color olmo. Se forra completamente las cuatro paredes. Y a mayores, se hace la trasera. Y mira qué detalle. El perfil de iluminación perfectamente en el mismo tono y en el mismo acabado con dos enchufes en un lado, un enchufe en el otro y un interruptor que nos sirve para encender y apagar la luz. Y además, este tipo de carriles de iluminación tiene una pequeña guía a la que se le pueden incorporar diferentes accesorios. Pero esto solo ha hecho nada más que empezar. La parte superior, un mueble abatible con el interior exactamente igual en el mismo color en olmo para que combine incluso cuando se abre la puerta. Pero todavía queda un mueble más en la parte de arriba. Te puedes imaginar en qué color va a ser el interior. Seguimos con la misma filosofía. Todo el interior en color olmo. Espero que con este desayunador y esta estructura entiendas lo importante que es poder combinar las cocinas por dentro y por fuera. Quería explicaros cómo es la zona de aguas y el puesto de cocción y quería empezar por la parte alta. Tenemos unos muebles abatibles de altura 48 centímetros. La primera pieza 120 centímetros. ¿Y qué esconde en el interior? Tenemos nuestra campana Boxing Plus y todavía nos deja un hueco de 15 centímetros y otro de 15 centímetros a cada lado. Importantísimo volver a vestir el interior como acabamos de ver nuestro desayunador en color olmo porque piensa que en la barra que veremos después cuando estás sentado se ve toda la parte de abajo y así combina perfectamente. Siguiente mueble 60 centímetros. Si estás viendo que hay aquí una pieza fija de 6 centímetros y medio. ¿Sabes por qué es? Es para controlar la apertura con los stores. Súper importante dejar siempre ese margen para que la puerta pueda abrir. Piensa que el store cuando cuelga más o menos te va a ocupar entre 5 y 7 centímetros dependiendo el modelo. Una vez más volvemos a ver todo nuestro interior en color olmo combinada la cocina tanto por dentro como por fuera. Y en este caso estamos en una vivienda unifamiliar y necesitábamos sacar el tubo de la campana hacia el exterior. No teníamos otra fórmula que subir por la parte superior de los muebles. ¿Qué hicimos? Se hicieron unas piezas de remate en el mismo color de la cocina que tapan el tubo de salida. Con esto solucionamos esconder el tubo que quedaría fatal dentro del proyecto de esta cocina. En la parte inferior una doble gaveta y como el fregadero no tenía el corte ni los otros cajones que te voy a enseñar después también se decidió colocar el cubertero en el interior. Como puedes ver al abrir esta gran gaveta de 120 centímetros encontramos otro cubertero enorme en color madera nuestro acabado nogal. Por favor olvídate ya de los cuberteros de plástico es que me dan una sensación de cocina no actual. La parte intermedia un espacio perfecto para grandes envases siempre con las alfombrías antideslizantes. Y en la parte inferior por altura y por capacidad es un espacio perfecto para colocar las ollas. El separador de tapas como puedes ver también se puede utilizar para tener bien organizadas y diferenciar las ollas de las sartenes. Una vez que gira la esquina encontramos el lavavajillas de integración en el mismo color y con el mismo frente para que quede oculto dentro de este proyecto de cocina. Y terminamos con un mueble fregadero en 80 centímetros. La parte superior todo lo que no coincide con la pila del fregadero podemos poner envases de más altura. Y lo que nos impactaría con el fregadero utilizamos pequeñas bandejas para que puedan pasar por debajo sin problema. En la parte de abajo los famosos cubos de basura. Nunca hay un sitio en una cocina y menos abierta el salón donde colocar el cubo de basura. ¿Qué te parece tenerlos los dos aquí organizados? Y todavía tener un espacio alrededor para dejar productos de limpieza. Y recuerdas que al principio del vídeo te decía que íbamos a ver un fregadero y un grifo en color café. Es un fregadero y un grifo de la marca Blanco que además trae un sistema que los clientes me dicen que es muy cómodo que son estas guías. En esta pequeña hendidura que traen los fregaderos se pueden incorporar diferentes accesorios y sirve para tener dos alturas a la hora de escurrir o a la hora de tener alguna fruta o verdura cuando la lavamos. Dosificador en jabón a juego y como siempre si puedes en tu cocina no lo dudes coloca un grifo extraíble llegarás mucho mejor a todas las esquinas y podrás cargar recipientes de agua fuera. Qué bonito queda ¿verdad? Cuando un proyecto se cierra con estos tonos color casimir interiores en color madera y nuestro grifo de nuestro fregadero en un tono café. Acabamos de ver en el puesto de cocción 120 centímetros. ¿Qué teníamos que hacer? Replicar, hacer exactamente igual esta otra parte de cocina. Por eso ahora te voy a enseñar una gaveta también de 120 centímetros. Con esto conseguimos dejar un paso uniforme en todo este pasillo que cruza la cocina. Pero para que la península no se fuera de medida aquí hemos utilizado nuestro cajón, nuestra gaveta en 45 centímetros de profundidad y en el interior se le ha incorporado otro cajón interior. En este caso estamos acostumbrados muchas veces a ver los cuberteros siempre con las divisiones pero también se puede pedir como aquí el cajón libre. Te dará un espacio grande y completo que te servirá para colocar grandes tablas, bandejas y quizá por ejemplo manteles cuando los doblas quedan bien ordenaditos y cualquier miembro de la familia puede venir y recogerlos sin ningún problema. Y hablando de la península fíjate en este pedazo de encimera que bonito es el Decton Ren con este tacto especial. Quiero decirte que tiene un realismo tan tan grande que incluso en las vetas tiene una pequeña hendidura simulando como hacían antes las antiguas piedras y cuando pasas la mano se nota no le tengas miedo porque está pensado para que dentro no quede la suciedad y se limpia perfectamente. Cuando veníamos con la encimera queríamos darle un toque algo diferente a este proyecto que cuando lo vieras desde el salón vieras que era diferente. ¿Qué hicimos? Hicimos el costado en V que lo hemos visto en más vídeos pero fíjate aquí que bien se aprecia casi 80 centímetros de península completa que vienen cayendo hasta encontrar el mueble de 45 y el costado y hacemos la V no me digas que no es una forma diferente de afrontar estos costados en cascara y que le da además un estilo completamente diferente a este proyecto de cocina. Giramos en la parte de atrás y encontramos una barra que profundidad solemos dejar para que los taburetes y un adulto se siente cómodamente a partir de 25 centímetros apurando mucho y ya te sientas cómodo. Yo te aconsejaría dejar si puedes 30 centímetros y quiero mover estos taburetes para enseñarte algo. Por cierto si me vas a preguntar qué modelo de taburete es te lo he dejado abajo en la descripción. Retiro estos dos taburetes y acompañarme aquí abajo porque quiero que veáis esto. Esta es la esquina que queda por el otro lado para darle servicio y aprovecharla hemos hecho este mueble en la parte de atrás. Profundidad 37 centímetros y apertura lateral. Mucho cuidado si vas a hacer un mueble de estos. Mi consejo no le coloques pulsador porque puede ser que los que estén aquí sentados sin querer le ven con la rodilla a la puerta y se abra. Nosotros le hemos puesto una gola en la parte superior. Puede parecer incómodo pero piensa que aquí no vas a venir todos los días y aún así estando de pie fíjate que fácil lo abres la puerta sale hacia delante y la puedes cerrar cómodamente. Qué bonito qué giro se le ha dado a esta pequeña península dentro de este proyecto de cocina. Dejar la iluminación en la barra presentaba diferentes retos. El primero era salvar las vigas de madera. Qué bien lo han solucionado nuestros clientes utilizando estas lámparas que hacen juego completamente. Qué altura tienes que dejar en las lámparas de tu barra. Siempre digo más o menos sobre la altura de la cabeza si es un poco más también mejor. Hoy hemos visto cómo hacer una península con este Decton Ren y esa veta tan marcada. Combinar todo el proyecto también con el grifo y el fregadero. Cuberteros interiores de gran capacidad. Cómo solventar también la salida de un tubo hacia el exterior. Intentar camuflarlo dentro del proyecto. Una zona de torres con un side by side congelador y frigorífico. Un desayunador donde hemos visto claramente lo importante que es poder decorar la cocina igual por dentro que por fuera. Dale un aire diferente a tu península utilizando el costado de nubes. Estoy seguro que cambiará por completo la visión desde tu salón a la cocina. Y también hemos visto cómo aprovechar esa última esquina con un mueble que queda oculto detrás de las banquetas. ¿Te gustaría ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Te voy a decir dos sitios donde puedes ir a verlas. El primero nuestra cuenta de Instagram arroba cocinas cjr todos los días subimos fotos en alta calidad de los vídeos que tenemos en YouTube y además si te apetece me puedes ver en las historias midiendo y viajando y acometiendo todo este tipo de proyectos durante el montaje. También en nuestra página web www.cocinas.cjr.com todos los álbumes en alta calidad y en todas las redes sociales somos muy activos así que te animo a que la que más te guste pases y nos visites. Oye a mí me ha encantado presentarte este proyecto yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! La primera de Decton tono tono no perdón ¿qué tono? ¿qué tono? Ten cuidado porque lineal tienes ahora quería explicarlos quería explicarlos o explicarlas es que es de Carlos explicarlos este tipo de cuberteros y esto pues mármol de pescadería porque me he quedado un poco